No me pregunten por qué Vivo muriendo a sus pies Si este amor ha sido y fue El que más me ha hecho daño Y es que olvidar aún no sé El que en sus brazos pasé Aquel tierno amanecer ¿Cómo poder olvidarlo? Un sueño y una ilusión Me ha dejado un falso amor Que me rompió el corazón No le importó sepultarlo Entre tiniebla y dolor Sufriendo a solas me dejó Aunque este amor se fue un error Díganme cómo olvidarlo Y después que alguien me enseñe Que me diga cómo hacerle Le diré que ya no duele Por quien hoy vivo muriendo Y si ven que nadie puede Dejen que mi mundo ruede El fin de esto nadie muere Solo se vive sufriendo Un sueño y una ilusión Me ha dejado un sueño y una ilusión Me ha dejado un falso amor Que me rompió el corazón No le importó sepultarlo Entre tiniebla y dolor Sufriendo a solas Me ha dejado un sueño y una ilusión Aunque este amor se fue un error Díganme cómo olvidarlo Y después que alguien me enseñe Que me diga cómo hacerle Le diré que ya no duele Por quien hoy vivo muriendo Y si ven que nadie puede Dejen que mi mundo ruede El fin de esto nadie muere Solo se vive sufriendo Solo se vive sufriendo Gracias.